Los afiches anticiparon los tiempos de campaña. Es que los corrillos políticos dan cuenta de internas en la Unión Cívica Radical y encuestas que estarían en curso. La figura de la senadora nacional Silvia Elias de Pérez es la que está bajo la lupa, con el objetivo de determinar candidaturas de cara al 2019. Desde su entorno aseguran que será candidata, aunque aún no se habría determinado el cargo, o por lo menos, ella no quiere confirmarlo todavía. Las aspiraciones estarían centradas en dar pelea en las urnas por la gobernación. Yo creo que lo que los tucumanos tenemos que entender de una vez por todas es que la candidatura es absolutamente secundaria y es al final. Acá lo que se trata es de convocar a todos los tucumanos de bien para que trabajemos juntos, para que recuperemos el orgullo de ser tucumanos, para que entendamos que si de verdad las mejores cabezas de Tucumán se reúnen, lo que podemos hacer es disruptivo y es tan grande que nadie va a poder frenarnos. Entonces lo que yo quiero es eso, es convocar a los ciudadanos a creer, es convocar a un nuevo modo de trabajar en política. Lo demás es secundario. Por otro lado, Elías de Pérez realiza un trabajo conjunto con funcionarios nacionales. Con Iván Kerr, subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, se prepara un proyecto de ley para generar un registro único de beneficiarios de viviendas para transparentar las adjudicaciones en todo el país después de las irregularidades denunciadas en la provincia. Creo que es indispensable ya poner un marco que impida realmente el uso discrecional que se ha venido haciendo en los distintos institutos de la vivienda y particularmente en el de Tucumán. Entonces con todo lo que hemos visto que ocurría acá, es lo que hemos llevado y estamos trabajando conjuntamente con Iván Kerr y con todo su equipo para la presentación de esta nueva ley en la cual primero haya un listado único de beneficiarios, es decir, que a nivel nacional, cuando vengan fondos nacionales a las provincias, esté monitorizado para que se termine el tema de la discrecionalidad. Y este listado único que tenga un puntaje que se va haciendo de acuerdo a la necesidad real que tienen las personas para acceder a una vivienda. Nosotros calculamos que más allá de dos meses vamos a estar haciendo la presentación conjunta con él de la ley. También le hemos pedido que nos ayude en Tucumán a destrabar la situación de Manantial Sur, que es un barrio enorme que se ha hecho, que hace dos años que están la mitad de las casas sin entregar, por deficiencias en el Instituto de la Vivienda, que no han hecho la infraestructura, que se han gastado los fondos.